Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Queremos agradecer a todas las personas que visitan nuestras cuentas. Gerencia para Todos, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Quienes también visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí tienen la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Por cierto, muchas personas nos han escrito también a nuestro email, Gerencia para Todos ya, arroba gmail.com, Gerencia para Todos ya, arroba gmail.com. Interesados en nuestro curso La Máquina Financiera. Por cierto, también las personas, queremos agradecer a la librería Tecniciencia quienes nos remiten un libro interesantísimo para las personas que están construyendo su máquina financiera. Es un libro que se denomina Todo lo que sé de los negocios lo aprendí jugando al monopolio del autor Alan Axelrod. Es interesantísimo este libro que nos envía nuestro amigo de la librería Tecniciencia. Y también hay una serie de libros relativos al tema del éxito, que necesitamos mucho ese tema. Muchísimo. Hay un libro de Brian Tracy que se llama La Guía para el Éxito. También el libro de Jack Canfield, Atrévete a Tener Éxito. Y una serie de libros que nos ayudan a superar dificultades. Por eso, les invitamos a participar en nuestro curso La Máquina Financiera, que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas, donde vas a ver interesantes materias como el espíritu del emprendedor, buscar el propósito de tu vida, creatividad y emprendimiento, la rueda del emprendedor, características exitosas de los emprendedores, las nuevas herramientas de negocios para emprender, las metas y el desarrollo de las ideas, junto con el plan de negocios. Estos son algunos de los puntos que tocamos en la máquina financiera. Pero el punto fundamental de este curso es crear el set mental adecuado para emprender. Eso es lo fundamental. Esa es la base sobre la cual puedes construir tu edificio de emprendimiento. Muchos emprendedores que tienen todos los elementos para emprender, inclusive quienes tienen hasta mucho dinero, muchas veces fracasan porque no tienen el set mental adecuado. Por eso aquí siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económicas. En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.